Hey que tal Plakes, espero estén super bien, yo soy Serzplay, bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión de Modern Combat 5 Y en esta vez, pues no les voy a enseñar por el momento nada, solo me dieron, ah, que paso aquí Solo me dieron ganas de jugar pues una partida así random, en este pues, en esta vez estoy con la clase de francotirador Estoy usando la, ay no recuerdo el nombre del arma, no puede ser, es algo de ES, no se que, ah, pero cuantos granaderos hay aquí Ah, mía, tómala, vete para allá, uy, 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 otra granada, no puede ser, yo me voy porque aquí hay un montón de granaderos No puede ser, porque tantas granadas, bueno, y, ah, que buen disparo, en este caso pues les digo, estoy usando la Ah, ah, que rayos, es la, ah, 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 déjenles muestro, la E-24 Sars, ya no leí lo demás Bueno, es casi nueva, no tiene mucho que la tengo, la desbloqueé Y, no, perdón, me la gané, me la gané en unos paquetes Y, pues, viene muy genial, allá arriba hay uno, creo Uy, pero cuantos, cuantos granaderos hay aquí, no puede ser Ah, pero que lagazo, no puede ser, que onda con estos Vaya, 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 a ver, tranquilo Sars, tranquilo Vamos a quebrarnos a todos, Sars Y, bueno, y les decía, pues, no sé, me dieron muchas ganas de traer algo, pues, casual, algo normal Ah, aquí está, genial, perfecto De traer algo casual, algo así normalito Ya que, pues, me gusta, me gusta mucho jugar así normal Y, pues, ahora me quiero enfocar en la partida Así que, por eso estoy jugando con Franco solamente Ahí está, nos quebramos a ese, no, me lo he ganado Ah, me lo ganó, me lo ganó, me lo ganó No sé en dónde hay otro Por ahí escucho disparos Se hace invisible, creo, porque tiene el traje completo de francotirador Entonces, ah, uh, uh, genial, creo que tenemos la misma arma Sí, uy, no puede ser, pero este Ay, 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 pero tú, ¿qué te pasa en la cabeza? En serio, apenas ves a alguien y pum, 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 le llenas de granadas Ay, no puede ser, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Pero, ¿qué les pasa a estos? En vez de disparar, avientan granadas No puede ser, a ver, genial Genial, genial, está divertido, está divertido Me gusta cuando me matan Pero, normalmente, o sea, no me estoy quejando Solo que, me gusta como, cuando me matan Aunque no jueguen normal, pero bueno Cuando no me hacen focus Ya está, ah, rayos Ahí está, genial, perfecto Vamos a ver a cuántos Es que me estoy metiendo yo también O sea, me estoy metiendo en fuego cruzado ¿Qué, qué quiero esperar? Que me den rosas No, obviamente me van a dar una bala, una granada O algo, me va a caer Entonces, pues Aquí Ah, pero qué puntería tan horrible tengo Genial Uy, casi te doy, eh Uh, pero qué suerte No puede ser ¿De dónde está? ¿De dónde viene esa? Tú A ver Dispara Respira, Cers, respira Genial, genial Recuérdate de la película de Sniper Recuerda, Cers Tienes que controlar tu respiración Ah, genial Ah, ¿qué es esto? No puede ser A ver, contrólate, Cers Respira Tranquilo, tranquilo, tranquilo Está interesante Me gusta mucho el francotirador Porque, no sé Me pone siempre en acción Allá vemos a dos Allá vemos a dos Allá vemos a uno arriba Veamos Si le puedo dar Ahí está Genial Acá vemos a otro Genial Y Solo Solo es Controlar tu respiración ¿Por qué? Nada más por hacerle el ridículo Porque obviamente no tiene nada que ver la respiración Pero Vaya Te tranquilizas Y Y pues viene muy genial Uy Alguien con granadas Alguien con Ah, ¿pero qué le pasa? A ver Tranquilo Ya está ¿Quieres de estas? ¿Eh? ¿Quieres de estas? ¿Te gustan? Cometelas Ya está Oh rayos Oh rayos Ahí está Genial Uno menos Y Perfecto Ya está Voy a ver qué más hay por acá Y Hay que tener demasiado cuidado Me gusta mucho el franco Porque les digo Que no soy tan bueno con el franco Me gusta demasiado Y quiero aprender a usarlo bien Uy, 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 uy Alguien me está disparando por atrás Ah, no Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que me iban a meter sus granadas Este tal Denise No sé qué Ay, 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 ay Bueno Debo de ser rápido Con la del franco Porque si no me quiebran Y muy Pre Preciso Oh rayos Por ahí va a pasar Por ahí Por ahí Por ahí Ah No puede ser Estuviste cerca Compañero Veamos Allí Genial Dos balas Lo que me gusta de este Es de la cadencia La cadencia es muy buena De esta De esta de franco Ya está Te gustan las granadas ¿Verdad? Toma Te las regalo las mías Ah No puede ser Oh rayos Oh rayos Bueno Entonces lo que les decía Es de que Me gusta mucho la cadencia De esta De esta De esta arma De esta franco Es genial Me gusta mucho la Asics No Si Creo que si la Asics Es genial Esa con un disparo Pum Te los quiebras Pero Si no tienes buena precisión Pues te quiebran Te quiebran Simplemente te quiebran No 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 Lag ¿Por qué? Ey ¿Qué te pasa? Ah No puede ser Cochino lag No puede ser No No Esto no puede terminar así Voy Ah no Me puede ganar Me puede ganar Ese cochino Que no juega bien Ya está A ver Veamos Ahí está Genial Un disparo Por acá tenemos a otro ¿En dónde están? ¿En dónde están? No puede ser Ahí está Genial Uno más Uno más Necesito uno más Genial Perfecto Y con esto Pues ahora completar Uy 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 Hay que tener demasiado cuidado No 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 ¿En dónde están? No Alguien me hizo lento Alguien me disparó Y me hizo lento Alguien me disparó Y me hizo lento No sé cómo Pero alguien me hizo lento Alguien me dispara Y no sé ¿Otra vez tú? Ah No puede ser No No Me alcanzó Me alcanzó Está Está intenso Está intenso esto Nos vamos a ir a A Ah Ah ¿En dónde está? A tiempo extra Entonces A ver qué tal me va Ojalá que sea a tiempo extra No Uy Casi 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 Ahí está Genial Uno más Ah No 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 te muevas mucho Ah Quédate quieto Ya Bueno Yo voy a continuar por acá Ah Pero qué bien Me gusta Por eso me gusta el franco O sea De todo tipo de armas tienes De larga distancia De corta Y pues es genial Es genial Es genial Aquí vemos a uno Ahí está Genial A otro Uy Hay dos No puede ser Pero este Qué cuchillero es Bueno Pues al parecer Si le sigo echando ganitas Pues puedo ganar esta partida Y está Está muy bien Me gustó mucho esta partida Tiene de todo esta partida Como pueden ver Pues me han matado muchas veces Normalmente Aunque no me gusta Cómo juega Ese tal Denise Es como que un poco cochino Un poco cochinón Veanlo Pero bueno Es su forma de jugar Ahora pues Me lo quebré Que es lo que me gusta Me gusta Me gusta Cuando me encuentro A unos que no juegan bien Y te los quiebras No sé si a ustedes también les pasa lo mismo Pero es genial Todos con 11 Los de tercera posición Tenemos a 11 11, 11, 11 Bajas cada uno Y bueno Pues me fue bastante bien Para usar el franco La verdad es que yo no soy tan bueno Con el franco Pero me gusta Es la clase que más me gusta Lo malo es que Si soy un poco Pues malo Con esa clase Entonces pues espero que les haya gustado Esta partida Nos vemos en la siguiente Hasta luego Bye